¡La que paga ganar! ¡La que paga ganar! ¡La que paga ganar! ¡La que paga ganar! ¡La fantástica! ¡La que paga ganar! 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 ¡La que paga ganar de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Zicuco en el departamento de Bolívar, no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la una de la tarde, la fantástica la que paga ganar, feliz noche para todos